Sí Oh Voy a seguir intentándolo, pero no va a salir Voy a... voy a ver cómo sale esto, no sé lo que no me joda. Voy a oficiar a los industrialistas Me ha salido bien, no me lo puedo creer A ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vale, la segunda a los científicos Eso es lo que quería yo Vale, vale, los pacificaciones me sirven de absolutamente nada Ese es el espíritu Vale, el espíritu ha sido hackeado Ahora sí que podría hacer esto Y aún así me ponen menos tres, la madre que los pareo Vale, pues nada, menos tres Tengo algo que me suba eso Esto Pero... me escarece Hmm... ¡Vale! 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 No ganamos nada por no estar en paz, ¿verdad? ¡Vale! 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 Pues nada, que buen crack Me imagino que sube, si estás en paz, subirán los pacifistas. Cierto. Cosa que, ya lo he sentido, pero. Voy a cerrar romper esta nave. Bueno, por rompernos esta nave. Es que me está, joder, sin hacer nada. Hay una historia que es la inflación, que no sé qué coño es, ni a qué afecto. Me imagino que sea como el mundo real. Que cuantos menos productos haya en el mercado, más cuesta. Será eso. Me imagino. Oh, una población menor. El menor de mis sistemas, me gusta. Bienvenidos, vais a ser comidos. No tiene sentido, no tiene sentido que los gigantes gaseosos no sean estériles. Buenas observaciones. No sé. Pero, así es. Sí, sí. Así es. La vida se abre camino. Ah, como puede. Este es, sí. Es necesario. Uy, este lo tengo, lo tengo, sí. Que le queda poco, pero bueno. Ahora que ya tengo circulación hasta allí. Me he quedado con uno de polvo este turno. ¿Uno de polvo? Uno de polvo. Madre mía. A ver. Ahí, dándolo todo. Así vamos. Y me han vuelto por una marca en... Megrez. Que cuesta dos mil de polvo quitar. Sí, sí. Fácil, oye. Ahorita mismo. Bien. Joder. Qué caro. Lo siento. Ya sabe, sabe. A por el ritmo. Acá de que estoy teniendo el noso. Bueno, me imagino que salgo el ritmo. Gracias. Vale. Tú... Me he quedado bastante de mierda, la verdad. Me he quedado a repararte. Me he quedado muy fuerte, si ya por la... A por la academia. A ver, yo me suelo... O sea, yo me esperaría minimísimo a tener naves de CP2. No sé si las tienes ya. Ah. Porque si no, igual te pisan. Todavía van a pisarse. Pero... Si... Si tienen... ¿Qué clase de población tendrán? Ahora que lo pienso. No tengo ni idea. Igual son bots ya ni terrestres. Uff... ¿Te imaginas? Igual, igual, sí. Es como si consiguen. Vamos, sería una forma peculiar de dar esa opción, pero no muy realista, porque por Lore no deberían estar fuera de naves. Ahí lo dejo. Y... Vamos a ver que hay que estudiar eso un poco. Tú lo analiza, tú lo analiza. A ver, es que a un lado estás tú, y al otro lado están ellos. Vale. Si preferís que vaya pa' tu lado, ¿y no? No, no, vete a ellos, claramente, claramente. ¿Quién soy yo para decirte que no...? No. Vale. Y todavía no puedo empalmar, tío. Así os puedo. Hombre, cada vez costa más. Mmm. Mira, que está. Ahora que espera un poco. Ha esperado el 20% de la galaxia, pues vale. ¿Esto qué? ¿Se da hecho o no se da hecho? Y esto lo tengo que hacer rápido también. Miedo me da a que me adelanten por la derecha. Y esto... Dos turnos. Vamos. Muy buen. Hay que decidir que me da la comida. Pues soy un señor y hay que... Puesto al lado. Porque lo que más es que... Debería de ser... Oye, que me da la comida. No me parece la mejor opción. Va a ser mejor. O sea, espero que yo llegan. Llegan mañanas. La siguiente colonización... Mil y pico. A ver. Pero puedo espagar, ¿sabes? O sea... No sé. A ver, parece que está muy bien. ¿Por qué? Clase guardia. Clase guardia. No debería tener eso. ¿Esto qué es? Clase prelada. Cazadora. Coordinadora. ¿Cuáles eran los buenos? ¿Cuáles eran los que podían llevar... Eh... Cropas? La señora bestia. Los detalles. ¿Qué eran los...? Cuatro. Los transportes. Ah. Correcto. Clase rey. Transportes. Esos son los que se utilizan para... Invadir. ¿No? Así es. Wow. Vale. Colonial 2, colonial 2, colonial 2. Pues todo. Y hasta entonces no puedes invadir. Porque no merece la pena. Puedes llevar naves colonizadoras... Con módulos de tropas... Y cosas así. Pero si te refieres a cazas y tal... O sea, no... No es eficiente, digamos. No. Derechos coloniales. Madre mía. Uh. Vale. Aquí tengo que... Esto me sube la frase. Esto me sube la reflexión. Me gusta que me suba la reflexión. Sí, yo soy ecologistista. Por aquí. Esos. Y por aquí... Me quiero coger... Uno. Dos. Ah, ya puedo desarrollar el sistema. A ver. Y luego el 4 va a ser este. ¿Cómo se mejoraba el sistema? ¿Dónde estaba la opción? Tienes que ir primero a F3. Es... Asignar recursos. Ah, el recurso. Ahora... Y luego ya la puedes construir en los sistemas. Uh. Claro, estoy pensando. Hielo, nieve, yermo tóxico. Nada, sé que me tengo más este. Vale. Tienes muy poco de esto. Y esto... Buah, esto genera la bomba. Y no, 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 no. Conde más. Uno, dos, tres, saco algo guay. Además quiero recordar que eran como... Un requisito básico para poder mover luego... Eh... Por la acción. Sí, el nivel 2 como mínimo. Si no, no tienes puerto a instalar. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿puedo crear durmientes, no? Sí, todos. Hostia. No sabía, pensaba que era propio de los... Los contraprocesos. No, no. Eso es lo que tienen es después hacer otras historias, como abducirlos y tal. Hostia, qué guapo. Vale, eso me gusta. Y esto, ¿dónde es? Allá abajo. Qué pinto yo allá abajo. Vale, entonces lo que voy a hacer es mandar una sonda hacia aquí. Y ver si apaña con gas. Vale, nave quieta, tú. Vale. Si te dejo aquí, te recuperas 10 por turno. Pues eso, ahora sí. Me estoy dando cuenta que en mi caso, por la población que tengo, me compensa muchísimo más. No invertiré, no invertiré nada en ciencia. Sin más. Bueno, si te apañas con gaso. No se me apaña. Es que directamente con lo que genera mi población me llega. Vale. Así de tonto es. O sea, bueno, creo, no sé. Vamos a comprobar valor, es que hago curiosidad. ¿Cuánto ganas con por turno en ciencia? Más o menos. 679. Vale, yo no tengo nada, porque acabamos invertido en ciencia. Y estoy ganando 534. Pues está muy bien. Está muy bien, ese es el tema. Al final, no me consenso. Prefiero construir lo que estoy construyendo. Vale, es verdad. Tengo que empezar a hacer esto. Vale. Lo coloco delante de hasta. Y luego ya vamos viendo. Estos de aquí nunca me llamaron. Y me siguen sin llamar. Estos de aquí sí. Y me voy a pegar los dos, además. Vale. Y de aquí ya tengo a ese. Y luego me pillo. Esta. Que además me la voy a pillar ya. Aquí. Porque quiero defender bien eso. Aleluya. Durante 10 turnos consigue que no haya naves enemigas, ni en Ibai, ni en nodos adyacentes. ¿Cómo evito yo que... Estos están dando las mejores misiones del mundo, eh? Precisamente. No me romperá la nave. Correcto. Correcto. Y va a mí. Es que no es factible eso que me pido. No es nada factible. Tanto es así, que yo creo que voy a pasar de la misión. ¿De la de historia? No, de la que me mandaron para eso. No, de la que me mandaron para eso. No, 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 no. No sé ni caer en este sistema, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo saco de mierda de sistema! Vale, que me están haciendo aliada. ¿Qué te pasa, Jason? Que te regale Vega, hombre. Hay una cruce por medio. Voy a por mí, si quieres. Son capaces de dar la vuelta a la galaxia solo por ahí, por el sur. No sé ya, eh. No veo la máquina haciendo eso. De hecho, no veo la máquina viniendo por mí, ni a por ti, para mí. Creo que están ahí, en plan, farruco, mentirosos. Vale. El día que consiga quitarme de encima a los puñeteros piratas. Vale. Por ahí defiendo eso, por aquí, contra defiendo eso, otro. Y protejo también eso. Bueno, esto es tan absurdo. Ya está. Sí, sí. Completamente absurdo. Vale. Eso me gusta. Y aquí todavía no tengo nada más que hacer, así que... Un turno más. Me cago en los clavos de Cristo. ¿Qué pasa, hombre? Que estaba construyendo yo eso, eso es lo que me pasa. Un sensatisfacción. Joder. Me puedo tomar. Aquí no tengo ni nada. Ahí está. Vale, aquí ya puedo hacer esto. Vale, me va a dar un malus considerable, de felicidad, pero al cambio... voy a ganar otras cositas. Así que sí, vamos a ir por ello. Ya no sé por favor así como duele. Me lo dices o me lo cuentas. Y aquí, ajá, ajá. Vale. ¿A qué vas a hacer? Es eso. Y luego te vas a pillar esos dos. O igual, incluso vamos a saltar los primeros y vamos a ir a este. A ver qué pasa. Y de pronto euforia. Qué ron que será esta mierda aquello. Me he comido a los jaros, ¿eh? Los jaros, creo que sí. Los caleros, creo que eran los caleros. Ahora te lo confirmo. A ver, eran los, los caballeros. Los caballeros te dan tres de felicidad. Así, claro. Sí, es gente alegre. Y ahora de pronto, estoy más feliz que voy a perder. Y por cierto, ya sé por qué estaba perdiendo influencia, porque estaba teniendo problemas de felicidad. y eso te baja en el fred. No me había dado cuenta. Cierto. Pero bueno. No importa. No importa cómo no te quedan. No importa. that one. No importa. No importa. No importa, no importa. ¿Qué es otra cosa? Cuando guste, caballero. Esta bien, esta bien. Vamos, nada. Creo que he enseñado una cosa. es quien que está dando las cosas qué es esto una petición gratuita la petición está así la petición está así diplomacia tío los tuyos no saben de esas cosas no lo sabemos esto es voy a comprobar si me estoy jodiendo la vida no me la estoy jodiendo todo bien he visto tu zona y he visto que es infinitamente más grande que la misma así que creo que esa frontera es más adecuada y estoy siendo buena que tienes muchísimas zonas sin coger yo me tengo que pegar con la academia para conseguir mis cosas ya verás que risa eso es una duda que tengo si me pongo con la academia deja de darme hasta que te resarzas te quita cosas uff pero problema bueno bueno aquí vale no se va a hacer aquí no basta más eso se da ahora así correcto y vosotros ahora es un poco más de vida cómo va ese hackeo va que tarda la vida estoy intentando hackear a los riporn y no me está siendo especialmente fácil el hackeo no es muy sencillo la verdad, te acabas rodiendo fácilmente se me va a quedar uuuh, me voy a correr por la fin que hago por ella ah, ya se lo voy a hacer si lo va bien, y nadie tiene cuatro problemas voy a meter aquí Y ahora se hacía aquí Por ejemplo No importa Vamos para Bayoas No, si tengo aquí el círculo, joder Se me ha muerto por electrocución Pero no viene la muerte por ello Y estoy tirado Ahora hablando de los Sims Ya, si es un juego muy estable Ofrécele un texto O sea que se ha quedado colgado Y cuando salgas Perderás todo el avance desde la última vez que guardaste Que saber cuándo fue No, guardo más o menos regularmente Sí, y no tienes forma de hacer que salga automáticamente Es que es una vergüenza Es una vergüenza No, no tiene Se considera tan estable En 2014 me ganó Tengo tres sistemas Con producción negativa de polvo ¿Cómo? Pues con edificios que cuesta Para cambio te dan cosas, joder Sí, me dan comida Para que no se mueran Rastre hostil Me parece correcto ¿Dónde es? Ahí No esperaba menos realmente La pena A ver, no debería llegar a tiempo Pero... Eso es mucho Yo estoy contigo Yo estoy contigo A ver Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas Que joder Y a dónde estás Madre mía El salto que estás dando Loco Bien Puse a explorar automáticamente A una exploradora Valga la redundancia Y está cruzando por el centro de la galaxia Campo otra vez Toda feliz Solo tarda doce turnos En llegar a su destino Doce turnos En los que no está utilizando Sus ondas Ni nada Hacer Encantador Vale Felicidad, felicidad Entonces Tú Tú no estás haciendo eso Ni puedes Porque ya lo tienes hecho Tú sí lo puedes hacer Pero aún está muy caro Ok ¿Qué te va a bajar? Hostia Están aquí que a mí Pua Puedo ser el mismo sistema No me gusta En estéril Hostia Tengo que me caer en este planeta Tengo que colonizar este planeta Y me caer en estéril Para generarme comida Estoy pensando ¿Y los buenos que son iguales? ¿Los qué? O sea Los buenos de población Que son exactamente los mismos Se Se apilarán Se apilarán Una barbaridad ¿Qué es lo que son? Pero yo espero que sí Pero Me parece una barbaridad No Y como me fluye esto Debe estar ahí Vale Eh Editar Ova Gente master Ova Ova El turno La gente está loca Que tiene un minero de suave para dar ¿Qué dijiste? Yo creo que por fin se ha muerto Le costó Pero solo porque nació el niño Así es que como va el tema de la contribución ¿Contribución? De la academia Ah, no, no me fijé ¿Por? Yo contribuy un poco Y... O sea, un poco Y no me he hecho 200 de dust ahí Y mira Es un 2% Y luego lo que hubiera Sí, sí A ver que nos partemos Uy, ya me queda poco para llegar al... Al máximo bono con mi población Joder Ya me queda poco Sí, sí Tengo 48 Me quedan 2 de población Yo tengo 20, ¿sabes? Eh, bueno A ver Yo voy a eso Yo voy a eso Eso que hay O sea que... Con calma Y me puse la mierda De que me bajasen los costes A la... A las tecnologías Un 15% Voy a ser súper risco A ver Yo tampoco puedo asimilar a estos señores Con mi influencia La madre de pariós lo que cuesta Vale, entonces Si tengo eso por ahí controlado Lo siguiente debería ser esto Vale Y aquí me cuesta 1300 Bien Barato, barato, barato ¿Por qué todo? Esto me da industria Más 20 por planeta Que eso son más 40 Pues hoy aún se nota Se nota Hostia Ya podemos hacer veisimos Si, claro ¿Pero ya queréis alguno? No No sé qué hacen Exactamente A este nivel A ver Lo que les ofrezcas tú Es un militar ¿Por qué es económico? ¿Qué me da? A ver Pero está El precio Ridículo Y seguirá siendo ridículo Alguien ya tiene oricalco ¿Y? ¿Y quadrinix? En el turno 47 Alguien descubrió Quadrinix ya No, no puede ser Eso tiene que ser otra historia Eso tiene que ser otra historia Fijo Simplemente que la gente Lo habrá comprado Aquí está la inflexión Vale, comprendo Tengo que ver Un poquito mejor Ciudadela Es que la especificación De Ciudadela Es muy buena Es muy buena Yo siempre la pongo Como mínimo En mi capital Porque es Sí, pero tengo la duda Siempre tendré la duda De si el décimo Se consume Sí, claro que se consume Ah, se consume Pero te sigue contando Como que lo tienes Claro, esa es la duda Pues así es ¿Y los slots ¿Dónde aparecen? Cuando le das a naves A la izquierda Abajo de todo Ah ¿Qué por cada? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo me quedaría en dos más Que no sé dónde cogerlos Porque ahí no va a ser Sí, el primer décimo Es bastante barato Vale Lo único Pillar esos dos Pero son sistemas de tres Y mi política Me 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 prohíbe hacer Esas cosas tan estúpidas Ah, claro Ya sé cuál voy a coger después Joder, este Vale Perfecto Estoy pensando Que voy a turnar un poco más La Voy a cambiar un poco la facción Le voy a cambiar el sistema de gobierno ¿Y cómo lo va a estar? Le voy a cambiar a otro Que le dé alguna ventaja De otro tipo Al principio Porque Al principio Tengo suficiente Límite de Zonas Como para Tener que tenerse Extra Y luego Cuando he llegado A cierto punto Me haga falta Aumentar el límite Pues ya Cambiar el sistema De gobierno Y listo No sé qué es lo de la presión Afecta el coste De las acciones diplomáticas Básicamente Ah ¿Esto qué me da? Esto Oh, esto me No entiendo ¿Qué me entiendes? O sea Si me niego Me aumentan Los ecologistas Curioso A ver Solo porque me aumentan Los ecologistas Me niego Vale Es porque Los ecologistas Quieren Nada más No es por otra cosa Compran El 50% De velocidad De hackeo Cerca de tus sistemas Ah Bueno No importa ¿Cómo haces esas mierdas? Tengo que verlo A ver Selecciono Vale Al fin Necesitaba Este Pero este es carísimo Ja ja Caminé a hacer cosas Me parece muy bien No tengo donde ir No tengo donde ir Vale ¿Y ahora que tengo...? ¿Por qué me has negado? Porque no tengo necesidad De negarme No me parece Problemático Madre mía Que se lo estaba probando Esto está Este ya lo tenía Correcto Este no lo necesita Vale Pues ya está A ver si termino yo Mi hackeo de los rip Porque me está llevando La puta vida De hecho De hecho estoy viendo Que voy a acabar Cancelando La acción Porque me están llegando A donde partió Y quería llevarme De buen rollo Con ellos Bienvenidos Y hay que llevarte De buen rollo Con los f Colón Se ¿Por qué no? Por ese plan Digo Wow La población Joder La influencia Se me está yendo De la mierda De una forma Estamos en una puta mierda Está solo Está solo Wow Espera Ok Deja de hacer esto ¿Qué hay por aquí? Lo que podría hacer es pillar estas mejoras, ¿sí? Y... a ver qué te va pasando ahí. Al menos queda fenómeno. Están en esta origa. Que también es en la academia. Lo tienen todo. Que lo digas. Vale. Pues... empiezo a estar jodido, de verdad. De rango 2 no tengo nada. Pero, sin embargo, tengo investigados estos. Acojonante. Vale, si meto esto, sigue siendo plano y no quiero. Ah, ya no me dan pulsos. Bueno, venga. Y si voy al mercado... Sí, serían estos. Pero es mucho arriesgar no coger eso. Vamos a ver dónde se cogen estas historias. O sea, que cuando te apagan, no puedes hacer nada. Sí. Va que mola. Uy, esto es una putada, ¿eh? Una grandísima putada. ¿Cuánto me queda? Vale, me queda un pornete. No vuelto, creo que... No vuelto, creo que... No vuelto, creo que... Donde se consigue... Tengo que mejorar mis naves. Un poquito. Vale, asumo que serán estos dos. Pues... Es que tengo que hacer después. Nada, tengo que esperar. Claro, pero tengo esa historia ahí. Vale, pero el problema que tengo ahora es que no tengo... Tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas. Porque al pillar de esto, aparte de que no hay... Vale. Ah, vale, pero ahora puedo ya ir moviendo esto otro. No lo he cambiado, ¿no? Es que no lo he cambiado. Oye, es que así no cambia. Ah... Investigar las materias autónomas. O sea, que he hecho el tonto. He hecho el tonto, sí. He gastado turnos en hacer algo que no me da nada. Un... 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 Maravilloso, oye. Y... Es... Y ahora me voy a atacar allí. ¿Va? Ah, pero ahora lo que sí puedo hacer... Es... Venir por estas zonas. Jaja. Vale, vale. Científicos. Científicos. Vale. Más diez por anomalía. Vale. Necesito ver si está más con anomalía. Aquí no me lo dice. Tengo que ir de nuevo. Bueno, joder. Vale. Aquí no hay. Aquí hay varios. Vale. Pues está haciendo aquí. Científicos. Y luego tenemos... Industrial, militar, y lo otro. Todos bastante caros, por cierto. Vale. Pues... ¿Cuál es el siguiente que tiene más apoyo? Industrial. Vale. Tenemos dos. Este. Y este. Más o menos igual de mal los dos. Listo. Vale. Entonces, vamos otra vez aquí. Y... Me imagino que aquí. ¿Qué tienes? Correcto. Vale. Ahí está. Vale. 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 Perseguir y derrota tres naves comandadas por héroes, claro, de toda la vida, oye. Hombre, los offons, los que nos faltaba. Ni Nemesis. Vale, por fin. Ahora se tendría que encontrar, en esta singular. ¿Cómo se crean las ciudadelas? Pues, primero tienes que tener el Végimo, tener la tecnología de la Ciudadela, y luego, teniendo el Végimo en algún sistema, hay un botoncito, cuando eliges el Végimo, que es para convertirlo. O sea, primero lo genero, y luego, seleccionándolo, lo puedo convertir, ¿no? Sí. Vale. Páquitos. Tengo... 14. Buah, tengo uno que me toque más cálido, que cuenta como hagas. Pues, este va a ser para abajo, y todo lo cambiado. Aquí. Bueno. Se ve. Te cancelo. Hombre, sucursales. Ha llegado toda hora. Ilustrame. No, hombre, no. No es toda hora. Eh, voy a ir por la Academia. Venga. Pero, no me vengas por detrás, ¿eh? No tengo nada mejor que hacer. Bueno, bueno. Yo tengo un problema. Ay, bien, por fin. Salud. Vale, claro. No es por fin. Es que se me jodió. Tenía un problema. Ahora tengo varios porque me bajó la felicidad en todos los lados. Por culpa de no tener suficiente producción de cositas de esas guays. Vale. 20. 15. Y me vamos a pillar una nave tocha. Por ataque. Pues hasta. 100. 100. 100. 100. 100. Vamos a probar. Vale. Llen héroes. Pacificado. Científico. Industrialista. Me quedaría... Me quedarían 6. Ecologista y militar. Vale. Y de esos tenemos. Este que son 23. 24. Vale. Este. Y Melcara. Y para coger a Melcara necesito... Vamos a ver. Y Melcara. ¿Qué tienes? Defensors. ¿Y todos qué le ha pasado a Auriga? ¿Es que se vuelve el lore? Nada. Que al final se muere. El tema es que Auriga era... Un... Uno de los últimos perdidos. No sé qué eran los perdidos. O sea... Pues la raza que se comieron los Endless... Para poder viajar por el espacio. Básicamente. Vale. Vale. Estoy haciendo unas gitanadas ya como el mercado. Sí. Estoy vendiendo materiales para tener dinero. Es lo que estoy haciendo. Bueno. Eso va. Vale. LoL. Pues... Completamente gratuito. Pero... Me alegro. No sé. Vale. Entonces igual no puedo permitir otra vez estar un poco con esto. Paso al menos 93. Ahí van los piratas. Ya tardaron. Qué buen dios. Tú. ¿Ya tienes tus tropas, no? Sí. Vendo pa' qué. Vale. Vale. Debería... Debería... Debería hacer cosas. Euforia, 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 euforia. De momento. Me gusta. ¿Dónde está el régimen? ¿Dónde está el régimen? Ah, vale, vale, vale. Se está transformando, vale. Sí, tardó dos turnos. Ah, dos turnos. Sí. Qué fuerza tienen estas tropas ahora mismo. 268, no es mucho. Ah, no es mucho porque le falta... ...sortar. Banan. Aquí le mandas magenta y... ...lo sé. Amantes. No, amanteso. Ah, amanteso. Pero... Como está este tema... Bien. Banan dos torres, salen este. No sé si debería mandar así. ¿Qué tal? No... Ay, aquí me aquí aquí. ¡Hombre! Ahí está Uribe. ¿Eh? ¿Tú estás diciendo? Que no lo había visto, tío. Uy, sí, por Dios. Qué bien me vino esto. Me vendrá mejor el siguiente nivel aún. Vale. Quedan tres. ¡Vues! Y ya ahí vuelven. ¡Uh, su puta madre! ...No puedo meterme con la... ...con la... ...con la... ...academia. ¡Es imposible! ¿Y aquí la flota de 9 milímetros de esfuerzo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esa aberración? Te dije que no puedes ir hasta que estuvieses más tocho Pero es que no puedo No puedo ir a ningún lado Literalmente O sea, ¿voy ahí o voy a por aquí? O sea, voy a ver si puedo ir Voy a ver que hay aquí un whatsapp Más allá, pero Más vale que haya algo, bueno Porque si no, es para los follos Me hace mucha gracia Cada vez que paso el turno me dice No estás haciendo cosas en Jakey Mio No me jodas ¿Por qué será? Ya me empiezan a joder Naves civiles otra vez Piratas No respetan No respetan nada Vale Ya está, se me fue la pinza Ya tengo ahí, me disparo bien protegido Vale, tengo aquí este sistema Que no tiene nada del otro mundo Tengo por aquí eso Vamos para acá abajo Bueno Vale Bueno, la flota va a suceder Siguiente Voy a ir por el sistema Esta va a pasar Vale, estaba guardando Para Va a estar emocionante Esta sí Vale, esta ya está Para Hay que poner su especialización Ya no, no, no Más de mía ¿Por qué tengo menos 15? Solo por el mantenimiento de la ley Mira tu felicidad Eso es importante La felicidad la tengo toda 100% En todas partes Y eso que no es sofo No me quieren aceptar la paz Hay que ver cuánto me sube esto Voy a pelear con él Pues a ver qué pasa Ok, ya Es que tienes que ir a rapar Wow Son unos rakanos De siempre Con hostil No me gusta Es que esto lo tenía que hacer yo sí o sí Joder Esto lo tenía que hacer yo sí o sí Pero no lo voy a dar hecho ¿Por qué no me habéis sacado esos recursos? ¿Qué hace el que Un sistema está en el cual En influencia? Pues le metes presión Pero si no tienes tecnologías Para hacer nada Pues no hace nada Te vale como respuesta La baldera Vale Y esto es frío además Así que lo puedo matar ahí Calma Vale Mira ya tengo Todo solo Vale Es que si no hay almas Tiene todo cosas de flotas No Tiene cosas aquí guays Vamos Vale Estoy dando cuenta De que tengo un problema Tengo un problema Es que me gustan los sombras redondas Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Y esto no me estaba diciendo tampoco la pista ¿Verdad? Tramposos Y yo no me acordaba de ese detalle Y yo no me acordaba de ese detalle Y yo no me acordaba de ese detalle Si no invertí, me olvido Vale ¿Has la creencia que te han dado la flota esa? Si Es bueno Es muy bueno Si Tengo que decir que Igual si ya me puedo permitir ir a por ellos Si tienes cosa flota Mmmmm Se la quitaron varios entonces Hombre, si la tienes tú no la tienen ellos, a que lo digo ¿Os suena bien? Vale, después voy a atarrar primero los piratos que tengo al lado Lo voy Lo voy Lo voy Lo voy a atarrar, voy a hacer un pez Ok Lo voy a atarrar primero Lo voy a atarrar primero Lo voy a atarrar primero Ah, no Lo voy a atarrar primero Acá estoy en la noche está en la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esto debería resolverse este problema. Pero no, porque este sistema no genera una mierda. ¡Vale! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a otra forma. ¡Vale! 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 a Cristo, ¿qué pasó?